Quisiera comentar ante todo que para mí en lo personal fue un verdadero privilegio haber podido retornar 10 años después de mi última visita a esa región autónoma china, constatar los grandes avances operados allí, a pesar de que hoy ha sido convertida en blanco de absolutos ataques y manipulaciones mediáticas por parte del gobierno de Estados Unidos y otros países occidentales. Además de la ciudad de Munchi, la capital de la región autónoma, estuvimos también en las ciudades de Tulpa, Reydjén y Quimelkwam. Allí compartimos con las autoridades locales, con líderes religiosos, con representantes de organizaciones de la sociedad civil local. Visitamos, compartimos también las últimas actividades para el cierre del Ramadán con varias familias musulmanas, recorrimos mezquitas, recorrimos la exposición permanente sobre la lucha contra el terrorismo y la desradicalización, así como empresas agrícolas, zonas de desarrollo, etc. Así que hicimos un programa sumamente amplio y diverso. Gracias. 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 Gracias.